El hombre que presuntamente ha matado a la hija de su expareja de 20 años en Madrid tenía una orden de alejamiento de la madre y de la hija. Había sido detenido el día 21 de diciembre. Hasta entonces vivían juntos. Anoche volvió a la vivienda y los servicios de urgencia no pudieron hacer nada por la víctima. Tenía varias lesiones por arma blanca en toras. En Escalona, Elena, embarazada de 34 años, también convivía con su expareja. El presunto asesino ya detenido tenía una denuncia previa por violencia de género en 2009, pero el caso estaba inactivo. Tras esta oleada de asesinatos machistas, el ministro del Interior ha comparecido de urgencia para anunciar que se van a intensificar las medidas contra los agresores machistas. Intensificar aún más y extremar aún más las actuaciones frente a la violencia machista. Las evaluaciones de riesgo se prime la valoración más favorable a las víctimas y a sus hijos. Según el ministro, ahora mismo hay 723 mujeres en riesgo alto o muy alto para el sistema de vigilancia de género. Cinco de las ocho mujeres asesinadas en diciembre estaban registradas en el sistema. La cifra de víctimas mortales en lo que va de año se eleva a 46, pero todavía se investigan cinco casos. Interior ha apelado a la sociedad para denunciar el más mínimo indicio de maltrato a mujeres. Ya ha llegado, pero hace tiempo el momento de decir basta ya. Esta sociedad ni puede ni debe permitir una sucesión de asesinatos como la que sufrimos estos días. La policía investiga a un hombre por la muerte de su novia en Benidorm tras una discusión. Los agentes habían estado en la casa una hora antes. No consta que estuviera en el sistema Biogen. Pues esa comparecencia del ministro del Interior se ha producido después de que las responsables de Igualdad apuntaran ayer a fallos en la protección policial de las mujeres asesinadas este mes. Por eso mismo le han preguntado a la ministra de Defensa y Robles ha pedido a todos autocrítica. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Unidas Podemos y tengo que decirle desde el mayor respeto que quizás a lo mejor la ley del sí y sí pues tampoco ha dado una respuesta adecuada que no es bueno echar las culpas a nadie y todos debemos hacernos la autocrítica.